Sefar, líder en equipos de riego, con una amplia experiencia probada a campo para garantizar su inversión en riego con disponibilidad inmediata de equipos, Sefar venta de repuestos, el mejor asesoramiento técnico y servicio post venta, Sefar ruta 9, kilómetro 758 sin zacate Seguimos en mundo agro y con la mirada puesta en la preocupante situación que atraviesan las economías regionales de todo el país pero primordialmente en lo que respecta a los sectores medios y más pequeños, estuvo reunida en la denominada mesa de economías regionales pertenecientes a CAME, la cámara que nuclea a la mediana empresa aquí en Córdoba, deliberaron en ámbitos de la sociedad rural de Córdoba, Raúl Robín, presidente de esta mesa de economías regionales, habló con Mundo Agro y destacó por supuesto, la necesidad de realizar cambios en lo que tiene que ver con la economía, pero por sobre todas las cosas, para potenciar las economías regionales, la nota con Raúl Robín de CAME Sin financiación en el campo las cosas no avanzan y lo que el productor necesita es acelerar los tiempos por eso Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario adquisición de maquinaria agrícola capital de trabajo para el sector tambero compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro estamos de su lado la verdad es que es una situación compleja hay en general una pérdida de rentabilidad sobre todo aquellos sectores que llegan a la exportación tanto como fruta fresca como producto agroindustrial hay un problema de rentabilidad también en los mercados internos hay situaciones distintas según la actividad en agroindustria hay 28 complejos productivos que representamos en CAME cada uno con su problemática incluso regional desde fruta fina peras y manzana la federación de fruta de río negro y neuquén el sector vitivinícola argentino el sector de azucarero que es proveedor de mercado interno básicamente el sector tabacalero pealero hierba mate toda la ganadería ganadería de alta montaña en Catamarca Salta, Jujuy ganadería menor todo ello por su actividad tiene problemáticas distintas algunos que tienen que ver con rentabilidad otros que tienen que ver con situaciones climáticas adversas que hemos tenido el año pasado y este año problemas climáticos bastante complejos que han llevado a la sanción de emergencias agropecuarias en casi todas las provincias argentinas CAME integra la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios y esto ha generado también un problema de ingresos de la familia agropecuaria en general Hace clic Seguinos en www.srjm.org.ar Ingresá y conoce más Informate y encontrá el dato que estabas buscando Sociedad Rural de Jesús María También en la web Y después de este testimonio de Raúl Robín de CAME nos vamos a la pausa en instantes nada más Anticipo de lo que va a acontecer mañana en ámbitos de Sinsacate en el norte de Córdoba cerca de Cañada de Luque y también en el norte cordobés Recorrido por ensayos de trigo que tienen muy buenos avances en los cultivos según el INTA Jesús María Pausa y ya hablamos con el ingeniero Raúl Candela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!